Para llevar adelante este ambicioso proyecto, no nos cabe duda que en muy poco tiempo la comunidad podrá ver los resultados de este tipo de organismos, de este tipo de emprendimientos. Con este proyecto uno abuna muchísimas inquietudes artísticas que tienen los niños y pobres y otros tantos que se irán desmontando a lo largo del tiempo. Este tipo de conjunto de banda sinfónica u orquesta de viento está conformado por instrumentos de viento de la familia de las maderas, pueden ser flotas de la versa, clarinetes, distintos tipos de saxofones en su familia, instrumentos de bronce también, como trompetas, trombones, palitos, hornos, por ejemplo, y todo un ser de percusión. Es un organismo que expresa justamente la mayor amplitud que se puede tener en un orgánico como este. Entonces, vamos a tener la posibilidad aquí, con los niños y jóvenes de la ciudad, de aprender la técnica instrumental, el lenguaje musical, poder leer partituras, poder también hacer un aprendizaje sobre el nodo perceptivo, pero también ir más allá y poder tener un organismo de alta calidad artística que pueda representar a la ciudad.